Están nuevamente bienvenidas al canal de Katia Man en Madres Emprendedoras. El día de hoy, miércoles 17 de octubre del 2018, en nuestro segmento de marketing y ventas, específicamente en la sección de herramientas, vamos a ver una herramienta muy, muy útil para todas las emprendedoras y es que conozcas el CRM Soho. Como ya vimos del CRM, que es el CRM en otros videos, pero les repito nuevamente para aquellas personas que no han visto, significa en base a sus siglas Customer Relationship Management. ¿Qué quiere decir? Que es un sistema que nos ayuda a gestionar la relación con nuestros clientes, con nuestros prospectos. Es un sistema, ya lo vamos a ver, es muy versátil, está en la nube, no hace falta que te descargues la aplicación. También tienes acceso con tu celular a través de las app que te puedes bajar. Tiene muchos módulos, dentro de los cuales vamos a ver los más principales, como son posibles clientes, es decir, personas que son como leads, que se les llama en inglés, que son parte de nuestro buyer persona, a las cuales nosotros queremos darle seguimiento para que se hagan nuestros clientes. El módulo de contactos, donde tú ya haces un seguimiento a esos prospectos que ya son clientes tuyos, ya te han comprado o ya han adquirido tus servicios. Otros módulos como productos, tú puedes ingresar todos los productos que tú tienes, tú puedes facturar también con el módulo de facturación. Puedes también manejar el tema de inventarios, como habíamos dicho, con el módulo de productos. Puedes generar órdenes de venta para hacer reservas de tus productos, órdenes de compra a través de hacer las adquisiciones a través del módulo de proveedores y muchísimos más. Adicional, algo importante, tienes el módulo de actividades, donde tú puedes enlazar para hacer seguimientos y recordatorios a diferentes, a todos los módulos que tú puedas disponer, pero más obviamente utilizado para el tema de los leads, los posibles clientes y de los contactos. Puedes manejar campañas de email marketing, puedes manejar esas campañas para llevar un registro de cuáles tienen mejor aceptación que otras. Tiene también conexión con las redes sociales Facebook, Twitter, Google+, lo cual es muy bueno porque te permite la herramienta hacer seguimiento a ese prospecto también en las redes sociales. Más beneficios, puedes desarrollar formularios web. ¿Qué quiere decir esto? Que tú desarrollas un formulario el cual le puedes incrustar en tu página web y así poder receptar los datos de tus posibles clientes y ubicarlos en una sola base de datos que va a ser la de SOHO. Puedes manejar también flujos de trabajo que te van a permitir desarrollar tareas en base a la programación que tú apliques cuando ocurra algún evento. En fin, imaginación al poder. También tienes la facilidad de crear tus propios módulos. Puedes manejar tanto el diseño como la funcionalidad de los módulos existentes. En fin, muchísimas características más. Si quieres conocer más de estas características, te invito a que escuches el podcast de Madres Emprendedoras. Lo escuchas en iVoox y en iTunes. Y invitarte a que visites katiaman.com donde habrán los cursos de emprendimiento, de ventas, de marketing y todo lo que necesitamos para ser unas Madres Emprendedoras exitosas. Espero que les haya gustado este video. Denle like, suscríbanse y compartan. Les veo el viernes en otro video aquí en el canal. Chau.